De una manera ágil, entérese de los hechos que son noticia en el Legislativo. En Podcast Voces del Senado Los padres y madres que les incumplen a sus hijos con más de tres cuotas alimentarias tendrán duras sanciones. La Corte Constitucional dio luz verde al Registro de Deudores Alimentarios Morosos Redam, iniciativa de la senadora Maritza Martínez. Este proyecto busca que los padres que se encuentran en mora con sus obligaciones alimentarias se pongan al día, creando un registro parecido a las centrales de riesgos para que estos padres y madres no puedan acceder a cargos y ascensos públicos sin antes estar al día con sus obligaciones alimentarias. Al respecto, Billy Val Beltrán nos cuenta más detalles. Este proyecto fue estudiado y revivido por la Corte Constitucional debido a que considera que la iniciativa hizo su tránsito de manera adecuada en el Congreso y se ajusta a la Constitución Política. Con este registro, los padres y madres que se retrasen por más de tres cuotas serán reportados. La autora Maritza Martínez, senadora por el Partido de la U, celebra que este proyecto esté a un paso de convertirse en ley. Es una especie de data credit para que quien sea reportado allí por tener más de tres cuotas alimentarias vencidas con sus hijos sea reportado y recaigan sobre él graves consecuencias. La buena noticia es que la Corte Constitucional acaba de declarar la exequibilidad. Las consecuencias de esto es que no podrá salir del país hasta que se ponga al día el padre o la madre que tiene la deuda. No podrán contratar con el Estado salvo que se pongan al día. Si quieren realizar transacciones sobre bienes muebles o inmuebles y someter a registro la transacción, primero deben pagar la cuota alimentaria de sus hijos. Si quieren recibir subsidios del Estado, de vivienda o de cualquier otra clase, primero deben ponerse al día. Si son funcionarios públicos, deben ponerse al día o si no, serán suspendidos en sus cargos. Si quieren entrar al servicio público porque los nombran en un cargo o son elegidos popularmente, primero deben ponerse al día con sus hijos. Realmente es una norma que va a traer mucho bienestar a los menores y va a impedir que los padres o las madres deudores puedan salir del país sin primero pagar la cuota alimentaria. O también aquellas cuotas que dejaron de pagarse durante muchos años y ya el hijo es mayor de edad o terminó sus estudios. Esta norma permite la retroactividad en el cobro de todas esas cuotas atrasadas. En podcast, Voces del Senado, Billy Valbeltrán.